Pueden robarse de ti, tu sueño, tu expresión Pueden sacarte las ganas y adiós que no podrán herir Tu voz, tu voz Pueden sacarle a tu vida el color, pueden sembrarte la duda Y el temor, pueden borrar tu sonrisa, te pueden mentir Pueden dejarte así Pueden cobrarte la suerte, el amor Pueden ir a buscarte, te pueden rodear Puede ser que en el viaje nos gane el dolor Pero nunca tendrán tu pasión Quieren tu vida, ok Quieren tu sangre, ok Tienen tus sueños, tu futuro, pero no tu corazón Quieren tu vida, ok Le das hasta tu piel Tienen la dicha y los odores, pero no tu corazón Ni tu voz Ni mi voz Pueden burlarse de ti Pueden negarte la cura La ilusión Pueden bloquear tu salida Manchar tu razón Pueden culparte a ti Pueden cobrarte la suerte, el amor Pueden ir a buscarte, te pueden rodear Puede ser que en el viaje nos gane el dolor Pero nunca tendrán tu pasión Quieren tu vida, ok Quieren tu sangre, ok Tienen tus sueños, tu futuro, pero no tu corazón Quieren tu vida, ok Le das hasta tu piel Tienen la dicha y los honores, pero no tu corazón Ni tu voz Ni mi voz Nadie en el mundo vencerá nuestro amor Ni tu voz Ni mi voz Nadie en el mundo vencerá nuestro amor Ni tu voz Ni mi voz Nuestra voz Nuestra voz Oh, oh, uh, uh, uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh